Hola, ¿cómo están? Seanvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Eugenia, para todos los que son nuevos por este video, obviamente, para los que algunos no se acordaban de mi nombre, hoy vamos a estar reaccionando a un videazo de Alan por el mundo, de la travesía sagrada Maya. Bueno, estuve averiguando un poco de lo que significa esto, y es como una recreación de los antiguos rituales Maya, que bueno, que lo hace Xcaret, y nada, la verdad, estoy muy, muy, muy ansiosa de comenzar a ver este video, y de si algún día, algún momento de mi vida, puedo estar yo yendo para esos lugares, y poderlo vivir en persona, porque debe estar muy genial. Ustedes saben que a mí me encanta México, me encanta su gente, me encanta su cultura, así que sería muy bueno, sería como cumplir un sueño poder ir a México. Bueno, la vez, así que el enlace va a estar en la descripción, y nada, quiero también agradecerle a todos ahí por los comentarios que me dejan, sé que hay gente muy nueva, que hace poquito que se suscribió en el canal, la verdad que me encanta que haya gente nueva, y también, nada, les quiero recordar que en la pestaña de comunidad vamos a estar avisando un pila de cosas, informaciones sobre directo, es más, hoy pensaba hacer un directo en la pestaña de comunidad, voy a estar avisándole como siempre, así que nada, estén atentos allí, que siempre va a ser información, y realmente en las redes sociales también estoy avisando. Bueno, comenzamos. Hace varios siglos, los mayas navegaban desde la antigua Polé, hoy Escaret, hacia la isla de Cusamil, hoy Cozumel, para rendir tributo a la diosa Ixel. Los mayas consideraban al mar Caribe y otros cuerpos de agua como la puerta de Cibalba, el inframurro. En el 2015, el Parque Escaret decidió recrear esta travesía, y desde entonces se realiza cada año a finales de mayo. A bordo de esas canobas van personas comunes como tú y como yo, que entrenan hasta por ocho meses para poder realizar el agotador viaje de ida y de regreso. Un viaje personal que transforma a los... Me tapa la cámara... Un viaje personal que transforma a los guerreros que forman parte de él. O sea, ocho meses entrenando para llevar a la gente nomás ida y vuelta. Es pelote debe ser muy largo el día. Supongo que se ve naranja mi pelo. No tengo el pelo naranja cuando se ve naranja. Ahora entiendo por qué entrenan ocho meses y... Está heavy esto. La travesía sagrada más. Cinco y media AM. Era tarde. No, es que era tarde. De la madrugada. La día de los canoeros. El día ha llegado. Antes de que se asome el primer rayo de sol, los rituales para despedir a los canoeros dan comienzo en la caleta de Xcaret. Como hace cientos de años. Bailes, cantos y oraciones se dedican a los dioses solicitando el éxito de la travesía. Nuestras canoas gozosas con esta ofrenda. Familiares, amigos y público en general se reúnen para despedirlos. Es momento de abordar las canoas. Casi 300 canoeros llegan a la playa para abordar las canoas. Muchos de ellos han realizado la travesía en varias ocasiones. Todos tienen una historia. Una razón personal que los impulsa a adentrarse en el impredecible océano. La multitud les regala su euforia. Llegó la hora de partir. La multitud les regala su euforia. ¡Solo animal! ¡Páparo! ¡Bes! ¡Parejo! ¡Madera! Es muy bonito. Todo. Todo lo que deseo hasta ahora. Es increíble igual, ¿no? O sea... Salir en canoas, así, al mar, al mar, al océano. Peor todavía, al océano. Y hay cantidad de gente también. Y hay cantidad de gente también. Me ha costado mucho trabajo grabar porque estaba yo aquí tratando de hacer unas tomas y empecé a chillar. La neta, me emocionó mucho. Todo esto está demasiado bello. No tengo palabras para describir esto. Es demasiado mágico. La gente tiene muy buena vibra. Se emocionan mucho cuando salen los canoeros. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, viajeros, ya después de presenciar la ceremonia de despedida de los canoeros, vamos a subirnos a un catamarán para poder seguirlos durante un rato para que vean el enorme esfuerzo que representa hacer lo que ellos hacen y ver también el ambiente que traen, la energía, la disposición. Y bueno, vamos. ¡Vamos al catamarán! Lo de la energía se notó un montón cuando salieron, o sea, sin tener una fuerza abismal. Salieron de las canoas. O sea, aparte está todo bien recreado como si fuera en esa época. Increíble. ¡Vamos! Viajero, ya estamos en Puerto Aventuras para tomar el catamarán. Miren, saluden a Ledwin que las tomas de dron espectaculares las está haciendo nuevamente. ¡Ah, las vas a salir! ¡Hola! ¡Aquí tenemos dron! ¡A petición del público! Y también tenemos a Mi Viaje por el Mundo. ¡Saluda! ¡Hola! Oigan, vamos a subirnos al catamarán. ¿Pero cuántos kilómetros son? Quiero saber eso, por favor. ¿Cozumel? ¿Dónde se... Ah, estuvieron un buen rato para llegar, así que deben ser muy lejos. En la isla de Cozumel, la diosa Ixchel y su séquito se preparan para la llegada de la primer canoa. ¡Ah, qué zarpado! ¡No, qué emoción! Imagínate estar llegando y ves todo eso. No, no. Yo creo que me pongo a llorar, gente. Es muy emocionante. ¡No, qué emoción! ¡No, qué emoción! Aparte también debe ser una satisfacción personal muy grande. Imagínate, llegar después de remar todo eso y además lo que deben de sentir también. Debe ser muy lindo. Que afortunado poder vivir y compartir la emoción de terminar la primera etapa de la travesía. Que se hace visible en los rostros de los guerreros. Euforia, lágrimas, abrazos y sonrisas. Puerto Morelos vive. Con aplausos, gritos, agua y... ¡Wow! El agua. El agua es demasiado linda. ¡Ah, están llegando! ¡Mirá cómo meten! ¡Mirá cómo rican! El cielo revive su agonía. El sol se vuelve a los pueblos de Lecap. ¡Qué hermoso! Yo nada te quiero, pero tú, muchas veces a lo que te pongo, que ya la chitaba. ¡Ahhh! Pero lo que la haces, vivir, se lo paga. ¡Guau! Y dejar que la vida. Gritan de la alegría. Sus rasgos se notan, que están muy emocionados. ¡Mirá cómo meten de la alegría! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosas imágenes! ¡Muy emocionantes! ¡Wow, viajeros! ¡Me encantaría encontrar las palabras adecuadas para describirles estos dos días! Es algo extremadamente conmovedor, increíble y es curiosamente muy poco turístico. La mayoría de la gente que está aquí son familiares y amigos de los canoeros. ¡Qué belleza! Me siento muy orgulloso ser mexicano. Voy a empezar a llorar. De verdad, vale la pena que vengan y sean testigos de esto. Por lo menos una parte es demasiado bello. Es súper importante que siempre rescatemos las tradiciones de cada uno de los países porque es lo que nos hace únicos, lo que nos hace especiales, sobre todo en una época donde la globalización nos come y cada vez nos parecemos más, pero no hay que perder nunca la identidad. ¡No! Y esto es de verdad único. No tengo palabras. Les dejo los datos aquí por si a mí les está interesado. Travesía será... ...en mayo cada año. Ah, en marzo. Si quieren remar y viven en el área, pues entrenar, hay que inscribirse. Y no tengo palabras. Estoy muy emocionada. Gracias a ustedes por invitarme y gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad tan hermosa. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! y sin duda que este vídeo fue algo muy hermoso de recordarnos una vez más sobre la cultura mexicana además me encantó porque hicieron todo sumamente muy hermoso aparte era muy emocionante ver cómo salían esas canoas emocionados para llegar al otro lugar y bueno les estaban esperando con flor de ceremonia y me encantó voy a buscar ahora en el sitio web que apareció ahí en el videito que hizo alan a ver qué onda qué información hay sé que lo hacen en mayo estaría muy bueno poder ir y disfrutar en carne propia lo que debe ser la sensación de estar ahí nada me encantó y espero que ustedes también se haya encantado nos vemos en un nuevo vídeo en el día de mañana chao